Si no sueño, no va a ser mi vida Así que mi amor te dé como acariciado En mi mundo todo el mundo te dé Chau, B, Chau, B, Chau, B Porque mi amor te dé como acariciado Así que mi amor te dé como acariciado En mi mundo todo el mundo todo el mundo te dé como acariciado ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!